D.W.O. Reacciona Hay que apoyar a la gente de uno Y yo espero Que después que ustedes vean esta reacción Entren y vayan y le den mucho amor al canal de este chamaquito Un niño con mucho talento 17 años, 16 es lo que tiene Vamos a ver que lo que es con Kaylin 07 Ponce RD produciendo Cuando se lo va a romper me dice que apague las luces Que la abre sucio, que lo explico, la seduce No me llama por otra cosa, nada más quiere que la cruce No me quejo, le doy ya, porque fue que me impuse Cuando me la voy a comer me dice Apaga la luz Aunque a mi no me gusta apagar la luz Pero ella me dice apaga la luz, no me da vergüenza que me vean Cuando se lo va a romper me dice que apague las luces Que la abre sucio, que lo explico, la seduce No me llama por otra cosa, nada más quiere que la cruce No me quejo, le doy ya, porque fue que me impuse Tiene un marido afuera, que le paga la renta y lo huiles Conmigo es a todo, enloqueció, me brega sin decirle Mis fotos nos tiramos los callaos sin que publique Yo le brego guillao, el que come callaos repite Yo le llego guillao, el que no dice nada Vuelve y repite tú el tiempo Te puse en cuatro, pa' que tú me malo de vida Dos entre dos Diablo, morbosa del diablo Diablo, no es tanto Lo alterado que se ve ese culo Es como tú lo mueves, mami Sé que tienes dueño miércoles y el jueves No es tanto como se juega, es como malo así lo mueves Busquen la entrevista que le hicimos a Kaylin 07 Busquen la nueva, la voy a dejar ahí en la descripción Chamaquito con mucho talento Sé que tienes dueño, pero tengo los poderes De hacer que tú mueves sin hacer que tú ni llueves Puff, espérate, espérate, espérate Un tro de gante la tra de ella Y a todo se lo puso difícil Y no estoy hablando de la música Estoy hablando de historia verídica Por tiempo te doy tu banda Porque si no te doy banda Me voy a terminar pechando Hay que demandarte al diablo de vez en cuando Para que no te acostumbres Este chamaquito se va a pegar Acuérdense de mí Ese chamaquito va a ser grande en la música Acuérdense de lo que yo estoy diciendo Y va a salir de un pueblo llamado Sánchez Amaná, República Dominicana De donde yo soy Acuérdense de todo lo que yo estoy diciendo hoy Ajá ¿Cómo lo van a imaginar? No, pero todo eso se resuelve cuando yo la quemo Si no vemos en la calle ni nos saludamos La gente no se imagina lo que tú y yo hacemos Viven su mundo aparte siempre nos matamos Pero todo eso se resuelve cuando no comemos 07 La nueva perla La nueva perla pa' lo van Yeah Kaelin 07 Artista nuestro Artista de la casa Artista de Dominican World Order Oye Si usted me apoya Tiene que apoyar ese chamaquito también Porque el chamaquito tiene Un saco de talento Ponce RD Productor de oro también Esa entrevista va a ser Épica Dale me gusta Dale me gusta, suscríbete y comparte Mala Adiós Adiós Radio